¿Cómo representar la mitad de 70 en fracción? Buscamos mitad, ¿dónde está? Aquí está. Y dice que solo se coloca un 2 abajo para hallar la mitad. Así que va 70 y el número 2 abajo. Y listo, esta es la representación en fracción. Y si necesitas un valor exacto, divides 70 entre 2 y queda 35. Y listo, este es el valor exacto 35, pero su representación como fracción, aquí está, 70 medios. En las pantallas finales ejemplo de estas divisiones.